Me viene escuchando el programa, pero me desconecté un rato. A mí que me toca ahora. Claro. Ah, coño, genial. De la mano. Ah, gracias, 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 gracias. Mire, para profundizar un poco en relación al tema de... en Santo Domingo Este, que por asunto del tiempo, me va a faltar analizar los datos que obtuvo Félix Rubión allá en la provincia de Monteplata. Y voy a iniciar con los detalles que pasó en Santo Domingo Oeste, felicitando a Radamés González, el cual terminó siendo coordinador de campaña por un asunto de que él es alcalde, José Andújar, que esperemos que me informan, que está en una recuperación muy rápido, ha ido evolucionando, está en su casa. y desde acá le enviamos un fuerte abrazo y lo estamos apoyando para que dentro de lo posible ya se integre a las actividades políticas y sus empresas que también él preside o encabeza. Radamés González terminó siendo el coordinador de campaña del municipio de Santo Domingo Oeste. Dentro de eso hay que destacar que en todas las zonas, que son 27 zonas, si no me equivoco, no hubo ningún tipo de queja como él se manejó junto con el rey del cha-cha-cha, que lo acompañó y también Golora Reyes. Y ahí no hubo ningún tipo de inconveniente. Todo fluyó, hermano. Sí, no, todo fluyó. O sea, la dirigencia política en todo el municipio, por zona, saludaron de la manera como Radamés administró eso. Así como él es un buen administrador, con destaques en OSA, también es un... No sería un buen administrador políticamente, sino un líder, hermano. Porque con tantos intereses que hay en Santo Domingo Oeste, usted salir bien allá, mire, ese municipio es difícil. Es muy difícil, es muy difícil. Eso venía diciendo un compañero, es un niño de víbora. ¿A dónde digo lo grande que es? Allí en Santo Domingo Oeste, para los que no lo sabían, hay siete diputados. O sea, el municipio de Santo Domingo Oeste cuenta con siete diputados que pueden ser electos. Y el PRM sacó cinco diputados. Radamés dividió su equipo, apoyando a todos los candidatos a diputados, menos un solo. El enemigo del mundo. Esa persona no se lo electa. No se lo electa. Lady Bautista fue la más votada. Usted dirá, todos sabemos que va a ser la más votada. Ahora, usted le pregunta a Lady, ¿cuál fue el papel portagónico que tuvo la vicealcaldesa Ani Marte en ese equipo? Y te va a decir que fue determinante, porque estuve la oportunidad en esta temporada de conocer a Ani más a fondo en el day to day. y la tipa una planta trabajando política. La tipa sabe para dónde va, conoce a los dirigentes por zona, por nombre, y te dice para qué bueno y para qué malo. Y la respeta, loco. ¿Entiendes? El dominante de Radame González estuvo allá, incluso, aquí dijo el abogado ahora que no tiene trabajo. Mi hermano Vinicio Aquino. Vinicio Aquino. Cuidado, cuidado, que está bueno en audiencia hoy. Sí, que está regando currícula Vinicio ahora, según él. Porque no tiene trabajo. No necesita. ¿Qué dijo él? Si Radame me dice que me devuelva, yo suelto a Feliz Encarnación. Sin embargo, Radame nunca dijo Vinicio, ven para acá, apoya a fulano o a Mengano. Simplemente le dio libre alberdrío, siempre y cuando esos diputados tuvieran conocimiento, cada uno de ellos, que él tuvo reunión individual con el equipo que lo iba a apoyar y miren los resultados de Feliz Encarnación. La cantidad de votos que pudo obtener, gracias a Dios. Continuando con Bogar, también, que viene del partido de la Fuerza del Pueblo. Un gran equipo estuvo con Bogar en un 110% y Bogar pasó como un chucho. Por último, que pasó tosiendo, pero al final, el más votado y el menos votado son diputados igualitos. Son diputados igualitos. Tienen el mismo pin. Sí, que es el señor y amigo Miguel Espinal. No, Aracena, Ignacio Aracena. Ignacio Aracena. Ignacio Aracena, que fue el quinto. La doctora Lora, parte del equipo de Rodríguez González, también le apoyó. Ahora bien, la doctora Lora tuvo un pequeño problema al final. Fue que se le acabó la gasolina. Se le acabó la gasolina. Eso mata. Eso es un lío en ese sentido. Cuando un candidato se le acaba la gasolina y se le acabó. Por eso, y con todo y todo, miren cómo pasaron, que pasó pegadito. Menos de 100 votos. Por eso no ganó. Menos de 100 votos. La doctora Lora no fue diputada. Entonces, cayendo con Radamés, siete diputados y el PRM sacó cinco. Debió sacar por encima del 60% para poder tener esa cantidad de diputados. Y esos cinco diputados, Radamés lo apoyó todito. Y de los dos que se quedaron, hay uno que él no lo apoyó. Por cosa de él, porque él entiende que el mundo, que el sol sale porque él está vivo. Sí, porque él no lo buscó. Porque si hubiera buscado a Radamés lo hubiera apoyado. No lo buscó, no. Él entiende que en esta etapa era como antes que estaban en la oposición. No. Ahora todo el mundo está haciendo su diligencia. Todo el mundo tiene una pata. Todo el mundo tiene su diligencia. Está haciendo su diligencia. Y Radamés y también el equipo completo y nuestra vicealcaldesa Ani Marte ha sido que no ha dado la oportunidad de poder expresar, de poder destacarnos en qué somos tan buenos. Y gracias a vicealcaldesa por darnos la oportunidad y por eso son los resultados de el nivel político que tiene Radamés González ya en el municipio Santo Domingo oíste.